...de la canción de Viña del Mar en su versión número 30. Señoras y señores, les voy a dejar con los animadores oficiales del Festival de la Canción de Viña del Mar, Antonio Bodanovich y Pamela Hodard, quienes serán los encargados de decirnos quiénes son los ganadores de este trigésimo Festival de la Canción de Viña del Mar. Y aquí está el acta del jurado, Irma Naranjo Guaglia, notario público de Viña del Mar, con fecha 22 de febrero, certifica la siguiente votación. Premio al mejor arreglo orquestal, 2.000 dólares más la gaviota de plata. Hace entrega de este trofeo la señora Oriana Ortúzar de Sigal, presidenta de la Comisión Cultural de Viña del Mar y favorece a Australia con la canción es Solo Amor. con arreglos de Russell James. Vamos con el mejor intérprete en el género internacional en Viña del Mar, gaviota de plata y 2.000 dólares. Hace entrega del premio, Carlos Ansaldo, vicepresidente de la Comisión Organizadora. El jurado ha elegido a Claudia Karen, representante de Argentina. Claudia Karen, mejor intérprete en Viña del Mar. Tercer lugar en género internacional, 3.000 dólares y gaviota de plata. La decisión de este jurado favorece a la canción que representó a Australia, It's Only Love, es Solo Amor, de Russell James, en la interpretación de Luis Antonan. Hace entrega de este premio, Verónica Castro. Segundo lugar, género internacional, gaviota de plata y 5.000 dólares. Hace entrega del premio, el director de Televisión Nacional de Chile, don Alejandro Briones Lea Plaza. Para el tema, Lunita Dame Platita, representando a Gabón de los autores Paul Diamond y Roberto Ardisoni. Paul and Danny, intérpretes de la canción que representó a Gabón en Viña del Mar, Lunita Dame Platita. Segundo lugar, género internacional. Y llegamos al primer lugar en Viña, 1989. Decisión del jurado. 10.000 dólares y gaviota de plata. Hace entrega de este premio el presidente de nuestro jurado internacional, Maurice Yar. País, Colombia. Título de la canción Te Propongo, del autor Fernando Garavito, interpretada por Edna Rocío. A Colombia voló la gaviota de Viña del Mar con Edna Rocío. Edna Rocío. Te propongo esta noche que brindemos un gran aplauso para una nueva canción que pasa a formar parte de la historia musical de Viña del Mar. Muchas gracias. Le agradezco al creador que me ha dado este triunfo. Siempre pensé en mi país, pero ante todo, soy un producto chileno. Grabo aquí. Y a todo el mundo le agradezco. Gracias, Edna. El maestro Pancho Aranda en la dirección orquestal. Primer lugar, Viña del Mar. Con la gaviota en la mano, cantamos todos, Te Propongo. Título de la canción De la canción Hoy hacerte una proposición Escapemos en algún avión Donde nadie nos pueda encontrar Donde el tiempo nos quiera matar Le propongo playa, mar y sol Y de cara atrás tanta atención La rutina de la gran ciudad Que se quede para los demás Yo te propongo volar Un distinto en el damal Y ahora ir a cenar Y después ir a bailar Yo te propongo disfrutar Del ámbito por un mar Yo te propongo Poner el mundo a la santo el mundo Yo te propongo Tú y yo Te propongo Yo te propongo Tú y yo Te propongo Voy a hacerte una proposición Y dejar ya tanto de soñar Todo lo que quieras alcanzar No pensamos No pensamos que volvamos ya Te propongo que vivamos hoy Un romance de televisión Y en cámara linda Tú y yo Abrazarnos en el corredor Yo te propongo Yo te propongo Y viña del mar Y viña del mar Ha entregado una nueva gaviota de plata Tiene una nueva canción ganadora A todos ustedes Muchísimas gracias Por haber estado En nuestra compañía Telemundo Una vez más ha dicho Presente En los grandes eventos Muy buenas noches Y nos vemos En una próxima oportunidad Camino a so paintings Cu cansar de una chola Su sola morada Camino a soningar y de una chola su sola morada Camino a Socoroma, su perca al viento está, la guía de una chola, su sola morada Camino a Socoroma, su perca al viento está, la guía de una chola, su sola morada